Música Continuamos en directo, Marco, y damos la bienvenida a todos los telespectadores que nos siguen a través de Lancelot Televisión Para seguir analizando lo que ha dado de sí este fin de semana y cómo no, vamos a empezar esta tertulia con nuestro compañero Roberto González Robert, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Hablando de un hecho histórico del partido del fin de semana, sin duda, de ese partido que tuvo el Majestías en Madrid ante el Estudiantes Ese encuentro que llenó prácticamente el Wissing Center de Madrid 13.000 personas siguieron el partido de la Liga Femenina 2, muy poco habitual, evidentemente este tipo de compromisos, este tipo de taquillas en un partido de esta categoría Pese a ser una liga nacional, pues evidentemente 13.000 espectadores no se ve habitualmente ni de lejos en la categoría donde compite el Majestías Un Majestías que tuvo la fortuna de enfrentarse al Estudiantes justo en una jornada en la que el club madrileño había decidido presentar una jornada de puertas abiertas Para, yo creo que para conmemorar, ¿no? Y sobre todo para ensalzar la figura de la mujer Hubo un llenazo absoluto, es verdad que días antes de la disputa del encuentro ya se aventuraba que iba a presentar un lleno bastante importante Pero yo creo que incluso sobrepasando cualquier límite esperado, ¿no? 13.000 personas, repito, viendo ese partido del Majestías donde las chicas de Adey Villarba por un día se sintieron absolutamente profesionales Lo seguimos a través de las redes sociales, sus vídeos, tanto dentro del vestuario como en la cancha del Wissing Center Y la verdad que son unas imágenes espectaculares Además, hay que tener en cuenta que la propia infanta Elena estuvo presente en el encuentro Incluso bajó al vestuario el Majestías para felicitar y para unirse en el cántico En ese grito de guerra previo al partido al conjunto lanzaloteño Al equipo dirigido por Adey Villarba Que por otro lado, en el aspecto deportivo, cayó derrotado ante un buen rival como son Estudiantes 86-55 Es verdad que deportivamente se complica un poquito la temporada Ahora mismo el final de año va a ser muy ajustado para el equipo conejero Que va a tener que pelear para no descender de categoría, para conseguir la salvación Porque después de 8 derrotas consecutivas la cosa se ha puesto cuesta de arriba Pero un partido para la historia, Robert, qué bonito, la verdad que impresionante Tuvo que ser espectacular para las chicas, la verdad es que se lo merecían Hablábamos, como tú bien dices, los días previos de esa posibilidad de que se llena el Wissing Center De muchísima gente que acudiesen a ver el partido de la Liga Femenina 2 Donde el Majestías iba a enfrentarse al Estudiantes Pero en ningún caso contábamos con esa afluencia de más de 13.000 espectadores Tuvo que ser espectacular Titulábamos eso de que el Majest disfrutó de la derrota Y seguramente no hay ninguna derrota que sea agradable Pero si alguna se puede producir o puede tener tintes de cierta dulzura o cierto dulzor Pues ese es cuando tú te mides en un escenario como el Wissing Center Ante tanta gente, ante uno de los equipos más importantes de la categoría además Que es el equipo que ahora mismo llega al mejor momento Una racha positiva de más 7, incluido este último partido Y que desde el principio fue muy superior en el plano, en la cancha al conjunto de Tías Yo borraría la parte deportiva del fin de semana Y me quedaría con esa experiencia que han vivido todas las componentes Y cuerpo técnico, incluso algunos de los que acompañaron al club a ese partido En una tarde tan bonita y tan especial como tuvo que ser para ellos Partido histórico, desde luego El más visto en directo en España Y la tercera mejor taquilla en Europa De la historia del mundo del baloncesto femenino Así que enhorabuena Y una experiencia inolvidable Que evidentemente no se va a volver a repetir Porque volver a llenar un paillón de estas características Para un equipo de la liga femenina Es casi irrepetible Femenina 2 De la liga femenina 2, evidentemente Incluso de la primera edición Incluso muchos partidos de la CB Tampoco se llegan a taquillas como la del pasado fin de semana El pasado domingo Así que la experiencia ahí queda Yo creo que un recuerdo inolvidable Y la lástima, por decirlo de alguna manera La derrota, aunque también hay que decirlo Era una derrota, entre comillas, esperada Ante un estudiante Que es uno de los equipos fuertes de la categoría Que está ahora mismo luchando por meterse en playoff Y el Majet Díaz Pues que deportivamente hablando Robert y enlazando ya Con los últimos compromisos del conjunto de la de Villalba Sí que está pasando un bache demasiado prolongado Y la verdad que Va a ser más complicado De lo que se podía llegar a esperar la salvación este año Si eliminamos la parte emotiva Y la parte de lo que pudieron disfrutar Y todas las sensaciones que tuvieron que vivir las chicas Si lo pasamos al parqué La verdad es que la situación está muy complicada Son muchas derrotas consecutivas Una racha muy negativa para el conjunto de Ada y Villalba Que además no tiene un calendario nada sencillo Porque los equipos están jugando mucho Los rivales ahora Pues que cada vez cuestan más sumar Y como decíamos En Movistar Estudiantes Con una línea muy positiva Con un más siete Después de esta victoria Pues no era rival propicio Pero ya desde el principio Pues se le complicó muchísimo Lo que le viene por adelantar el conjunto de Díaz Un problema Un problema serio Porque se mete Antepenúltimo Y empatado a puntos con el Con el último Con el antepenúltimo Perdón Tiene problemillas El conjunto de Díaz Que necesita tres o cuatro victorias En estos partidos que le quedan Para salir de esa situación Bueno Y él expresó que confía Y que tiene fe En este equipo Para conseguir la salvación En el plano masculino Robert El Aloe Plus Vencía con holgura Su encuentro ante el Eurocolegio Casbi Vitoria en casa Del conjunto de Federico Toledo Sí que es cierto que Una victoria Que quizá llega un poco tarde Para ilusionar A la parroquia lanzaloteña Con ese intento de playoff Ahora parece que va a ser complicado Porque venía una mala racha Precisamente en casa Pero este pasado fin de semana Se imponía Repito Con bastante contundencia 94-55 Ante el conjunto de Maile Hizo los deberes Ante el último clasificado De la competición No dejó escapar una oportunidad Ahí en casa Pues todavía mucho más Relevante esa victoria Con una amplia diferencia No había mucha gente Porque coincidía con el carnaval De Puerto del Carmen Y pues El equipo no se vio Muy acompañado de las gradas Pero sí que es cierto Que le da unas opciones Que hasta Con esas tres últimas Derrotas consecutivas Pues no tenía Vamos a ver si Si ahora recupera Y se engancha un poquito Va a depender un poco también De cómo De cómo reaccionen sus rivales En esta fase final De la competición No va a tener problemas Para salvar la categoría Como ya sabemos Y se va a mantener Esa octava Novena posición Donde está ahora Ahora es octavo Subir más Escalar más Pues ya son Cuatro o cinco victorias Que necesitaría En este rush final Y vamos a ver Si lo consigue El equipo de Federico Toledo Y damos el salto Al mundo del balonmano Y nos metemos ya de lleno En la actualidad De la pelota pequeña El gourmet Tampate Lanzarote Caía derrotado Este pasado fin de semana El único representante Nacional En categoría masculina El equipo de Titerroy Caía 31-34 Ante el Algeciras Una temporada de Robert Que ya está vista Para sentencia Y que Pienso Considero que Lo que mejor Le puede venir Al San José Obrero Es que acabe Ya el año Porque Ya no se puede Enmendar Ya no se puede Solucionar nada De lo que no se ha conseguido Hasta la fecha Y lo único Que se va a poder Conseguir Entre comillas Es empeorar Aún más La categoría Después sería Jordi Lluelles Me imagino Que el equipo En cierta manera Este desconectado Así que Lo que más le interesa Ahora mismo Al San José Obrero Es que acabe el año Si a Juan Carlos Toledo A su Junta directiva Le dijesen Que esta semana Juega los siete partidos Que quedan Estoy seguro Que los jugaba Uno tras otro De lunes a domingo Porque yo creo Que va a ser Una temporada Muy complicada Lo que le resta Son siete partidos El equipo No tiene opciones De nada Ni por arriba Ni por abajo Va a ser un poco Una travesía En el desierto Creo que La salida De Jordi Lluelles No ha ayudado En estos momentos Seguramente Bueno Como le explicaba En los micrófonos De directo marca Y a través De los comunicados Oficiales del club Pues era un poco La situación Que venía Pues dada ¿No? Para Al no tener objetivos Y al no haber cumplido Los objetivos De la temporada Pero creo que no Es un momento Bueno Para descabezar Al equipo Creo que la llegada De Sergio Bonilla Además al frente Del conjunto De Titerroy Pues No le va a ayudar Porque no va a tener Muchas opciones De reconducir Una situación Que viene viciada Y vamos a ver Cómo serán Estos partidos Que quedan Por lo menos Que acabe De la mejor manera Posible Sin muchos Sobresaltos Y que sean capaces De ganar Algunos de los partidos Que a priori Pues tendría que ser Por plantilla Superior El equipo De Titerroy Bueno Esperemos Que no se Tuerza mucho El año Para el San José Obrero Y que acabe Antes posible La temporada Y me imagino Que ya Tanto Juan Carlos Toledo Como su directiva Estarán Replanteándose La situación De la temporada Que viene Planificando El curso Que viene Para ver a un San José Obrero Luchando Si se puede Por el ascenso Nuevamente En el mundo femenino Sin embargo Robert nos llega Muy buenas noticias Y es que el Puerto del Carmen Ha cerrado yo creo que La mejor semana De la temporada Después de un año Inmaculado Que haya derrotado En los últimos compromisos Perdía la primera plaza Incluso salía de playoff Ante un esportino Groño de la Rioja Y un Atlántico Pereda Que no daban En ningún momento Síntomas de flaqueza Y fue capaz De ganar su partido El Puerto del Carmen 24-22 En casa Al Zalaud Y además de eso Pinchó el esportino Groño de la Rioja Contra todo pronóstico Y también pinchó El Atlántico Pereda Dos empates De los dos equipos Que ocupaban La cabeza de la liga Que le ceden nuevamente El liderato Al equipo de Miguel Ángel Lémez En los bolos Strike Le funcionó todo Al conjunto De Miguel Ángel Lémez Resultados que además No se habían dado En ningún momento A lo largo de toda la temporada Vaya insólito Que tanto Esportino de la Rioja Como Atlántico Pereda Cediesen puntos En un momento de la temporada En la que se están jugando tanto Cuando no lo habían cedido A lo largo de toda la campaña Y ha sido la primera jornada En la que los dos equipos De manera En la misma jornada Empatan Pieden puntos Sí, sí, empatan En esto Con esta igualdad que hay En la competición Que seguramente repasaremos A la clasificación Con el lanzador de Puerto del Carmen Con 40 puntos Se ha puesto líder Pero empatado Ciertas modificaciones En la plantilla En la plantilla Las lesiones Alguna operación De una jugada importante Bueno No le habían funcionado Bien las cosas Y con esta jornada De Yo diría De buen hacer Por su parte Y además Cierta Cierta Componente De fortuna Pues Le permite Mirar O ver Hacia el futuro Con esas tres jornadas Que le quedan por delante Con ese desplazamiento Complicadísimo Ante Ante Logroño Sporting La Rioja Con muchas esperanzas Y con la posibilidad De depender de sí mismo Y añado un factor Para mí Influyente y decisivo A la hora de poder De Ver el final De esta película Para ver cómo concluye Finalmente la competición Y es que El Puerto del Carmen Es un equipo hecho Con jugadoras lanzaroteñas Es un equipo Absolutamente amateur Donde ninguna de las Jugadoras Del equipo de Miguel Ángel Lemes Cobra dinero O sea que es un equipo Absolutamente Bueno Amateur Sin embargo El Sporting Logroño de la Rioja Pues cuenta con la presión Añadida de ser un equipo Hecho Entre comillas A base de talonario Expresado así Por ejemplo Por Eva Morales Que decía que Bueno Que hay otro tipo de plantillas De un perfil diferente Que pueden O tienen la capacidad Para fichar jugadoras de fuera Como es el caso Del equipo riojano Y tienen Las urgencias La necesidad La obligación De acabar Sí o sí En fase de ascenso Porque su objetivo Es el salto de categoría El ascenso Así que Como mínimo Eso puede ser Yo creo un factor A favor del conjunto De las chicas de la tiñosa Que no tienen Entre comillas Ese peso O esa mochila de la espalda Por intentar acabar en playoff Si se acaba Genial Si no Pues no es algo Que evidentemente Pueda llegar a preocupar Al club Cosa que en otros rivales Como es el Sporting Logroño de la Rioja O en el equipo Cántabro Del Atlántico Sí que tienen Esas necesidades No esas obligaciones Por acabar en playoff Con lo cual Creo que ese factor Puede ser importante Sobre todo A la hora de afrontar Ese último encuentro Que me dirá Como saben Al Sporting Logroño de la Rioja Y al Porto del Carmen En tierras riojadas Con lo cual Ya tienes la presión Añadida De tener que ganar Sí o sí Por parte del equipo Logroñés Así que eso Pues un factor A favor Del equipo Lanzaroteño Robert Luego en esta división En Donor Plata Femenina Derrota del Redondo Juan Toledo En Valladolid Ante el Jambal Y derrota del Balomano Sonsamas 2022 Ante el Balomano Palencia en casa En tierra de nadie Con los objetivos cumplidos Es lo que se puede hacer El resumen Y de lo que nos queda También estas Estas tres jornadas Para el equipo De Titerro Y para el equipo Batatero Creo que han hecho Los deberes A lo largo de toda la temporada Creo que es una plantilla Por ejemplo La del Renal Juan Toledo Que viene de ascender Que ha hecho una temporada Sensacional Y que no se va a jugar nada Va a acabar disfrutando Esta competición Como no puede ser De otra manera Después de una gran temporada Pero que al final Pues bueno Hay ciertas diferencias Y ciertos momentos En la competición En la que no te permite Ganar todos los partidos Es una plantilla Confeccionada para eso En cambio El conjunto del Zonzamas Con la salida De Jesús María Casanova Baja a algunas jugadoras Pues es un poco Tanto lo mismo Han hecho los deberes Se van a quedar En la competición No van a pasar Los apuros De anteriores temporadas Y lo que tienen que hacer Estos tres partidos Es disfrutarlo Una división De plata femenina Que por otro lado Nos está dejando En general Unas buenas sensaciones Con dos equipos Ya salvados Con ese objetivo De permanencia Y un tercero Que es el Porto del Carmen Que sigue con opciones reales De luchar por el ascenso Una temporada más Robert Damos carpetazo Al mundo del balonmano Y nos metemos ya de lleno En la actualidad Del mundo futbolero De la pelota Victoria Que victoria De Lanzarote 0-4 Ante el Buzanada Hablábamos de lo difícil Que era la salida Al sur de Tenerife Porque el Buzanada Es un equipo Que juega bien a fútbol Lo primero Yo lo vi aquí en la ciudad Por sí Me gustó bastante Luego tiene jugadores Desde mi punto de vista Que pueden llegar a marcar La diferencia de un partido En tercera división Pero no así Y con todo ello Pues el Lanzarote Fue capaz de Dar ese golpe encima De la mesa Que reclamamos un poco Las semanas anteriores Ganar de manera holgada 0-4 Y metiéndose O manteniéndose En esa pelea Con el Villa Con el Santa Úrsula Con un Tamar Aceite Que por cierto Cayó contra Todo pronóstico Después de ir 1-0 Acabó cediendo Una derrota 1-2 Acabó perdiendo Ante el Wimar Así que Sigue la igualdad Siguen tropezando Los de arriba Y el Lanzarote En este caso Pues que fue capaz De ganar su partido Sí, la verdad que Bueno, golpecito en la mesa Y aparte que se le reclamaba A la Unión Deportiva Lanzarote Que cambiase un poco La dinámica De esas dos derrotas Consecutivas Además sorprendente Porque venía Uno de los equipos Que más en forma Están en esta segunda vuelta Venía el Buzanada Con cuatro victorias Y un empate En los últimos cinco partidos Era uno de los equipos Que en las últimas cinco jornadas Mejor lo estaba haciendo No era fácil el campo No era fácil el rival Y sí que La Unión Deportiva Lanzarote Demostró Que cuando le salen las cosas Desde el principio Es un equipo Con un potencial ofensivo Pues muy importante Cuando es capaz De enlazar tres, cuatro acciones Y conseguir gol Pues al final Los equipos rivales Es una de las frases Que ha utilizado Maxi Muchas veces Cuando nosotros nos ponemos Por delante Los equipos rivales Ya no tienen que estar Tan agrupados Tan defensivos Y nos tienen que venir a buscar Entonces es cuando Nuestro fútbol Y nuestro juego Saca todas sus virtudes Y en este caso Pues fue así Un gol tempranero Un gol rápido De Luciano Pues abrió el partido Y le permitió Pues jugar A la Unión Deportiva Lanzarote Lo que mejor sabe ¿No? Tocar la pelota Moverla con velocidad Después llegaron El segundo y el tercero Y ya en la segunda parte Pues el cuarto Dos goles También muy buena noticia Uno de penalti Y uno de fuera del área De Alex Yunes Un jugador que vuelve a la puerta Y que yo creo que En esta parte final De la temporada Va a ser un jugador Muy importante Al final Este tipo de jugadores Acaban con sus números Y es difícil Que Alex no acabe Con los números Que ha venido demostrando En las últimas temporadas Ojalá Sea este el principio De bueno A un Alex Yunes Goleador Un Alex Yunes Que acabe con sus 20-21 goles Al final de competición Parece una locura ¿No? Porque no llevamos No sé ni cuántos lleva Ahora mismo Cuatro goles ¿No? Con cuatro Pero creo que Tiene potencial suficiente Como para Para aumentar esas cifras Y por lo menos Si no igualar Acercarse a las que consiguió La temporada pasada Como jugador sureño Yo lo comentaba ¿No? Hace un par de semanas Justo cuando estaba En plena sequía Alex Yunes Consideraba que O pienso Que Alex va a acabar La temporada Con 12 goles No va a llegar A los registros El año pasado Pero sí que es verdad Que ahora Que es el momento De la competición Me da la sensación No deja de ser Al final Una cuestión de fe ¿No? O de percepción Yo creo que Alex Va a hacer un tramo Final de temporada Similar Al de adiós El pérdico del año pasado Que recuerdo Que tuvo una Sobre todo Una capacidad notadora En los últimos Diez partidos De la temporada Brutal Y eso ha ayudado mucho Al equipo A acabar en playoff Y a llegar muy enchufado Y me da la sensación Que este año Alex Yunes Va a acabar De la misma manera Robert La competición Sigue todo muy igualada El Villa Que no pinchó Que se mantiene Estable en la tabla El Santa Úrsula Que poco a poco Se va dejando puntos Y quizás sea el rival De los tres Que haya De los cuatro Que haya ahora mismo En playoff Entre comillas El más asequible Porque veo Un tamaracite fuerte Veo a Pese a la derrota Veo a un mensajero Evidentemente muy fuerte Que ojo Está solo a cuatro El tamaracite O sea Que para nadie De la liga Gana el conjunto De Gran Canaria Y quizás el Santa Úrsula Sea el rival A batir Ahora mismo Para el conjunto Rojillo Que se coloca Ahora mismo Quinto Con 43 puntos A tres De precisamente El Santa Úrsula Robert Y enlazando ya Con el mensajero Vino a Lanzarote Vino al municipal Sureño Y acabó ganando Uno a tres Si hay partidos Que no se pueden No se pueden ganar Cuando tú le juegas Tanto contra un muy buen equipo Y eso que el año pasado El Yaisa Fue capaz de competirle Y ganar el partido Pero es una gran plantilla Un equipo que viene En un momento Muy bueno Venía con la necesidad De haber perdido El último partido Pero que estaba optando Está optando Por la primera posición Que es mucho En un playoff De ascenso De estas categorías Donde el primero En la clasificación Con una sola eliminatoria Te puedes plantar En la segunda división B Vale la pena luchar Y optar A esa primera posición El mensajero venía Con esas urgencias Y no dio opciones A la Unión Sur Yaisa Que la tuvo al principio Tuvo dos opciones Miguel Llunes De adelantarse en el marcador Y yo creo que el partido Con esas circunstancias Hubiera cambiado Muy mucho Para el conjunto De Juan Antonio Machín No fue así No lo consiguió Y después El aumento de intensidad El aumento de agresividad Por parte de un conjunto Que se está jugando muchísimo Como es el conjunto palmero No dio opciones Al conjunto Del sur De la isla Creo que se vuelve a complicar Un poco la situación Porque al final No deja de seguir perdiendo posiciones En la clasificación Y una nueva derrota De la sociedad deportiva tenisca Obliga Que al final Según mi percepción También es una cuestión de fe Como tú decías antes Yo creo que la sociedad deportiva tenisca No me gusta nada Como rival en esas posiciones Sigue metido en puestos De descenso Con 31 puntos Y yo desearía Que cuanto antes Saliese de ahí Que se pusiese Cambiase Los dígitos Y de rojo Pasase a blanco Y no tener Como rival En una zona De descenso A un conjunto palmero Con el que me voy a enfrentar En la última jornada En su casa De todas maneras En línea general La derrota del tenisca Ante las palmas Te ha sido Una de las mejores noticias Para el Unión Sur Y también la derrota Del Atlético Yo ahí discrepo Yo ahí discrepo Yo creo que cuanto antes Salga la sociedad deportiva tenisca De ahí Mejor para todos Hombre Si ganas Colocado un 34 Y ya también reduces El número de equipos Que está ampliado Por el descenso Cuanto vamos más allá Mejor Porque ahora mismo Bueno yo Entre comillas Podría llegar a descartar A las ocasiones cotillas Si tienes razón Es una percepción personal Yo creo que lo que tú Estás diciéndose así No es discutible Pero creo que Es un mal rival Creo que es el peor De todos los rivales Que están ahí abajo Sobre todo además Teniendo en cuenta Que te vas a jugar El último partido En su casa Si estuviese salvado Y tú necesitase los puntos Sería verlo de otra manera Creo que el calendario No ayuda a Unión Sur Yza Y muchísimo menos Este tipo de rivales En la zona de descenso No es un buen rival Pero desde luego Cuantos más estén abajo O por debajo De Unión Sur Yza Evidentemente es mucho mejor Y también la derrota Alta Coronte Pues ayuda a que El conjunto verde y negro Mantenga todavía Una renta de cuatro partidos ¿No? De cuatro partidos No, de cuatro puntos Que es un partido y medio Más o menos Para poder entendernos Quizá las tocas Y el cotillo Están algo más lejos De la pelea Aún así Ambos equipos Estaban defenestrados Haciendo mucho Y tampoco Están especialmente muertos Sobre todo el cotillo El cotillo El cotillo tiene una línea Muy buena El cotillo estaba Llegó a estar Creo que tuvo una renta O una desventaja De creo de 16 puntos En comparación con la salvación Y ahora mismo son seis Los puntos que le separan De la salvación Con lo cual Evidentemente el cotillo Y las tocas Van a mantener En cierta manera Viva la esperanza De la permanencia Pero Creo que El Unión Sur Yza Pues evidentemente Tiene un pequeño colchón Ahí que tiene que saber Administrar En los partidos Que le vienen Y Bueno Como nota negativa Yo añadiría Y es algo que hemos comentado Es un poco el calendario Que bueno Eso ya es fruto del azar Eso no es algo Que tú puedas elegir Pero Si que es cierto Que el calendario De la Unión Sur Yza Por lo menos Sobre el papel Es realmente complicado Porque repito Se va a tener que medir Además de este último encuentro Donde se midió al mensajero Que ya era uno de los Equipos fuertes De la categoría Va a tener que enfrentarse De manera consecutiva A todos los equipos Que están en la zona de arriba A todos los equipos de playoff A excepción de la Unión Deportiva de Anzarote Todos los equipos De la zona alta Todas las buenas plantillas Incluso otras Que no están ahora pasando Sus mejores momentos Como el San Fernando Pero que no dejan de ser Muy buenos equipos Y además pues Cuenta con el agravante De que la última jornada Tendrá que viajar a la palma Mirka Para jugarse Esperemos que no La permanencia Esperemos que llegue a ese partido Ya con los deberes hechos Y no tenga que jugarse Repito La plaza en tercera división El conjunto de Juan Antonio Machín En la palma Porque desde luego Que Mirka no es Un buen sitio Para hacerlo Robert Nos vamos a la preferente La Aría Pasa una semana más Un puntito Para el conjunto de Gustavo García 3-3 La verdad que también Un partido loco Con muchos goles La verdad que últimamente Nos está acostumbrando El conjunto sureño A resultados muy abultados En esta categoría Y bueno Como al mal menor Destacar que Has recortado un punto Al Real Club Esa es la parte Esa es la parte más positiva De la jornada Para el conjunto de Tavo Creo que Bueno Todo lo que no sea Sumar de tres Es un problema Pero si no eres capaz De sumar de tres Por lo menos recortas un punto Y te quedas a cuatro Pues al final No te quita el amargor De empatar 3-3 en casa Vuelve a encajar Muchos goles El conjunto Del norte Pero si por lo menos Sigues vivo Y tener la esperanza Todavía Ahora tienes dos partidos A domicilio Muy complicados Que vamos a ver Cómo funciona Creo que Creo que todavía Tiene ciertas opciones Cada vez Que pasa una jornada Las oportunidades Que tiene el conjunto Del ARIA De salvar la categoría Son menos Pero si por lo menos El Real Club Victoria No engancha Resultados positivos Y no suma de tres Pues vas a mantenerte Vivo Por lo menos hasta el final Y como nota negativa También de esta jornada Para el ARIA Repito que Le ha recortado Un puntito Al Real Club Victoria Que a día de hoy Pues bueno Dentro de De cómo están las cosas Pues podríamos darlo por Entre comillas Algo Algo bueno El Unión Marina Fue capaz de ganar Su encuentro Por goleada Al Bañaderos Y eso No es una buena noticia Porque ahora El Unión Marina Adelanta Hablaría en la tabla Y ya es otro equipo más Robert que se mete En esa lucha Por la permanencia Con lo cual Ahora hay que dar caza Ya al Real Club Victoria Y al Unión Marina O por lo menos Hay que tener en cuenta Que ya hay dos equipos Luchando por esa plaza Son cosas que no se entienden Porque aparte es una paliza Dos equipos Que se la están jugando Pues esa diferencia Pues no sé La situación Que tendrá El Bañaderos A nivel plantilla En esos momentos Pero vamos Realmente Me parece un resultado Muy abultado Para entender Lo que se están jugando Los dos equipos Sobrepasan la clasificación Pero bueno Es una situación anecdótica Al final Te la estás jugando Te la estás jugando con el Victoria Nada más No tienes que mirar Otra vez Bueno pero Si te la juegas directamente Con el Victoria Si intermedias En cuatro equipos Es más complicado Hombre claro Eso sí es verdad Pero vamos Al final no eres tú El que tienes que intentar Sumar los puntos Y recortarlos Con el equipo Que marca zona de descenso Pues ese es tu principal problema A partir de ahí Lo que hagan los demás Pues tendrás que Mejarlo después Si no eres capaz De recortar esos cuatro puntos Si el Victoria No pierde Pues al final No tienes ninguna sola opción Porque son cuatro puntos De ventaja Yo creo que ahora Para conseguir la salvación El área Lo que tendría que conseguir Es dos o tres victorias De manera consecutiva ¿Por qué motivo? Juega dos partidos fuera ahora Por el aspecto psicológico Lo primero Porque si eres capaz De ganar dos o tres partidos De manera consecutiva Le vas a generar Yo creo que cierto nerviosismo A tus oponentes Por la salvación Y sobre todo Porque me da la sensación O tengo la percepción Tal y como se está desarrollando La competición De que ganando un día Perdiendo otro Ganando uno Perdiendo dos Así Va a ser difícil Recordar los cuatro puntos Al Real Club Vitoria Porque pese a ser un equipo Que evidentemente No gana con asiduidad Sí que es verdad Que de vez en cuando Saca puntos Y va ganando Y tú ahora mismo Lo que tienes que hacer En el poco tiempo Que queda en la categoría Es hacer lo mismo Que haga el Real Club Vitoria Es decir Si el Real Club Vitoria Gana tres partidos De aquí a final de año Tú estás obligado A ganar tres partidos Y además de eso Ganar uno más Y empatar otro Como mínimo La realidad es que En los últimos cinco partidos El Real ha recortado Cinco puntos Al Real Club Vitoria Creo que esa es la línea Que tiene que seguir Fijarse un objetivo Pues esas tres próximas jornadas Intentar recortar otros dos Y mantenerse vivo En lo que le queda de competición Todo lo demás Todo lo demás Es un problema Entonces La línea que lleva Desde el parón navideño El conjunto del norte Es muy positiva Que lo hizo tan mal Con anterioridad Como para verse En esta situación Correcto Pero las posibilidades Pasan ahora Por mantener esta buena línea Creo que se ha perdido Un partido en los últimos cinco Creo que ha ido recortando Pasito a pasito Corto Seguramente todos queremos Que recorte más rápido Que sea capaz de ganarle Esta semana Hubiéramos estado ahí A tiro de dos Pero el fútbol También te deja en tu sitio Si no has sido capaz De ganar X partidos A lo largo de la competición En los últimos diez Tampoco puedes ganarlos todos Con lo cual Vamos a ver Cómo evoluciona Creo que mantenerse vivo Es lo más importante Creo que no perder Esa cercanía O esas opciones Es lo que le va a permitir Seguir entrenando bien En trabajo durante la semana Y seguir una motivación En el equipo Bueno estamos de acuerdo Que por ejemplo Ahora mismo En los últimos dos meses Podríamos decir O podríamos afirmar Que está teniendo Unos números propios De la categoría Gana-pierde Empata Gana-gana Pierde dos Bueno está dentro De unos números normales Para un equipo de mitad de tabla Sin embargo El problema no viene de ahora El problema viene De esos dos meses y medio Que estuvo la haría Cosechando derrotas De manera consecutiva Derrota, derrota, derrota Entonces estás dos meses y medio Sin puntuar absolutamente nada Y eso Tiene una consecuencia directa En la competición Que llegas a este punto De la liga En una situación Algo complicada Ha llegado tarde Robert ya para concluir El tema de la liga Ha llegado tarde La reacción del conjunto orteño Hombre evidentemente Creo que Lo que pasa es que nunca sabes Porque la llegada De los refuerzos Son cuando son Pudieron Que reforzar al equipo En paro navideño Llegada de jugadores Que están siendo importantes Y que le han dado Una mayor solidez defensiva Creo que los problemas del equipo Han sido En la parte de atrás Toda la temporada Encajar tantos goles Cuando tú necesitas Cuatro goles Para ganar un partido Un día te sale Pero es que es muy difícil Entonces ese diferencial De goles en contra Le ha pesado mucho Al conjunto de Tavo A lo largo de toda La competición Como tú me dices Si analizamos los datos De estos dos últimos meses Ocho últimos partidos El área se mantendría En una décima Como la décima posición Que estaría ahí Con toda la tranquilidad Del mundo Viendo pasar las jornadas Y con una permanencia Garantizada No ha sido así Porque acumula Pues errores Y efectos Colectivos A lo largo de una temporada Que yo creo Que han ido Poco a poco Solumentándolos Y que todavía Se mantienen Con ciertas opciones Y con esperanzas Que es difícil Claro que es difícil Pero tienes que recortar Cuatro puntos En ciertas jornadas Que quedan Al final No dependes de ti mismo Dependes de que de los jugadores Y que el calendario Tampoco ha sido Muy favorecedor Pero ahora tiene Dos partidos Dos salidas Importantes A Gran Canaria Vamos a ver Cuántos puntos Es capaz de cosechar En ese desplazamiento Hubo un punto de la liga En el que Creo que tenía Carencias ofensivas Y defensivas En la liga Encajaba más De lo que debería Y anotaba poco Y eso Pues le llevó A meterse en esa Vorágine de derrotas Durante el mes De noviembre Y diciembre Ha mejorado Yo creo De manera Además Cuantificable Los números Anotadores La parte ofensiva Pero sí que es cierto Que como bien comenta Robert Al final No puedes hacer siempre El sobreesfuerzo De anotar cinco goles Para ganar un partido Este fin de semana Pues 3-3 Ante el tablero Pues si eres capaz De reducir O de minimizar Los daños atrás Lo normal es que ganes Hace poco también Hace 15 días En concreto Ante el Doramas En casa Pierdes 2-3 Con ese penalti En el último minuto Pero vuelves a encajar Tres goles Anotas dos goles A favor Con dos goles a favor Como mínimo Un equipo en estas condiciones Pues debería empatar Hace tampoco Hace mucho tiempo Hace mes y medio En ese partido Ante el guía Vas 0-2 Al final Acabas empatando Acabas empatando Con lo cual Vuelves a anotar Dos goles a favor Y te quedas Solo con un punto Entonces creo que Sí que es verdad Que como bloque Ha mejorado En los últimos Dos meses y medio Sobre todo Desde el inicio De 2019 Ofensivamente Ha mejorado El equipo Porque ahí están Los números Ahí están Los datos Pero defensivamente Creo que es la asignatura Que le ha quedado Por mejorar Los cuatro últimos equipos De la categoría Son los cuatro equipos Que más goles Han encajado Eso es un dato Están ahí Y normalmente En todas las competiciones Funciona así Claro que meter goles Es importante Pero el equilibrio Defensivo Es lo que te da La posibilidad De sumar El punto federativo El 0-0 Muchas veces Es mejor Que cualquier otra cosa Y en este caso El conjunto De la Ría No aprovechó Esas posibilidades Que tenía al principio Y ahora Lo está pagando Se nos lleva 53 Goles en contra Son muchos goles Para intentar salvar Una categoría Lo mejor Es que todavía Tiene opciones Tiene esperanzas Y ese empatito Del otro día Que no es bueno Evidentemente Porque Jugas en casa Y el Vitoria Que perdía La jornada siguiente Que jugó el domingo Pero Por lo menos Sigues vivo Que al final Eso es lo que te da esperanza Lo que te decía yo Opciones de Seguir trabajando Bueno pues todavía Tiene opciones Y esperanza El conjunto norteño Robert Muchas gracias Como siempre Por tu análisis Y por último Destacar los nombres De los vencedores En ese desafío Octava Isla Alejandro Santamaría Pues uno de los Claros candidatos Al título de campeón Se adjudicó Ese primer puesto 30-32-21 Fue el tiempo Del triatleta Uno de los más reconocidos A nivel nacional Y Tessa Cortecas Fue la vencedora Con 4 horas 4 minutos Y 23 segundos Nosotros nos despedimos De todos los Tres espectadores De Lancelot Televisión Pero continuamos Para todos los siguientes De Radio Marca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!